o este mote así es así un segundito impostores de 5 verdad 6 jo de macho así que no apunta cositas vale a malformer mira iba a matar a malformer vale pero es que el pobre lo mataba antes también el primero vamos a dejarlo un poquito sabes a sam podría matarlo a malformer es que malformer tienes toda la de ganar es que tiene la muerte siguiéndole ahora mismo vuelve a muerto coño te iba a dar vuestra bota justo en la contraria vamos a cerrar justo en la contraria vale vale aquí toda la gente guau tengo que hacer el reto este de bueno el reto de más hipo cerrar esta la ciudad la cita no es así valesan tiene que morir la gente que hay no la gente que hay que hacer el retiro este de matarlos ahí vale mucha gente guau no puedo matar no puedo matarlos de momento no sé si hay algún asesinato creo que no de momento no han dicho nada vale viene y san también vale macho vale quién es el blanco quién es el blanco eeeeh y sassy y sassy y sassy se ha metido en seguridad ha cerrado la puerta y en cuanto se ha abierto la puerta no estaba ahí o sea que se ha metido por la rendija por la yo sé que kirsten no es que yo salí de Kosi yo salí de Kosi porque también ha tirado la basura delante mía vale y sassy ha cerrado la puerta en esas fuerzas de alarma pero que yo no estaba en seguridad fue antes de que saltase la alarma digo eh bastante antes se mete en seguridad y de repente voy a seguridad se cierra la puerta y cuando se abre ya no está dentro yo salí detrás de caramelo y de Kosi de hecho caramelo dime si estaba en seguridad solo porque cuando activaron la planta nuclear te volviste donde estaba yo en el escudo porque estaba en la otra punta y tal y va a hacer misiones yo yo también yo también yo también yo creo que Kirsten me salvó la vida lo que una cosa una cosa que me parece muy sorpreciosa es que Nico estaba en la planta de CO2 cuando ha sonado este último sabotaje y ha estado hasta que yo no he entrado a desactivar ha sido justo ver a mí y me ha desactivado Kirsten me ha visto tirar la basura 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 Kirsten me ha visto que yo estaba dentro de la sala de seguridad yo también me voy a decir así porque si fue lo que tengo contra yo a lo de los signos es que peo y se ha desaparecido de repente claro estaba dentro de seguridad me va a matar si muero ahora ya sabéis quién es no eso tú dilo para que no te mate y así ya no seas es que te metí un Nico para nubes o que lo mate otro y le echará agua no de hecho ay dios mío se ha salvado Lizassi por los pelos tú madre mía se ha matado todo de momento vamos bastante lento se han hecho la mitad pero bueno voy a jugar el segurito de hecho no sé si llegan eh quién está aquí madre mía se ha encargado se lo ha encargado se lo ha encargado se lo ha encargado diría que es caramelo yo diría que es caramelo vale es caramelo y lolo es caramelo y lolo yo diría que yo lo he visto porque acaba de matar a Sam en mi cara eh quién ha sido el cabotado a ver habla que no me sé la... Marformer 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 de cabeza o sea literalmente íbamos todos llegando y de repente pumba ha muerto uno pero si yo estaba atrás he visto morir uno y me ha acercado a reportar yo también porque no daba tiempo ¿qué dices tú ahora? sí, claro ha sido el último en llegar y el primero en reportar claro porque ha muerto mi cara y he dicho pues lo reporto antes de morir Marformer al pozo bueno espérate ¿quién más había ahí? aparte de Marformer y yo ¿quién me estás acusando a mí? caramelo, caramelo vaya pobre inocente macho ¿quién estaba aparte de Marformer? Lolo estaba dentro llevaba un rato ahí y no la estaba desactivando eso es verdad yo diría que la desactivaba caramelo y lolo votamos a Marformer y luego a Lolo vale te digo yo que no se vale Marformer al pozo que lo sepas vale, ¿quién es el que defiende a Marformer a todo esto? pozo yo vale, hostia, pues ya es Nico joder, que asco un poco Marformer uff vale pues ya sabemos que es el caramelo es vale, vamos a ver dónde están tantos estos vale, vamos a ver dónde van ay, ¿me la han quitado? ah, la han quitado ellos de momento de momento va guay, gente de momento va fino solo vengo a decir que quiero que funemos a Lolo vale, pues yo te digo que caramelo está acusando mucho y a todos los que ha acusado han muerto y no son mmm yo creo que le haga pues si veo unas cosas más raras que nada ¿se han muerto ahora o o ha estado ya muerto antes? vale no ha estado muerto ya vale, ¿quién es el que defendía a Marformer? el Nico pero a Nico yo lo he visto hace una misión que ha subido es que hay muchos posibles, tío es que en verdad yo votaría a Lolo, tío, que estaba media hora ahí y no ha hecho nada vale, puede ser Lolo, pero... yo te digo que no estaba bien y si no es... ¿Ves? ¿Caramelo ya? es que si no es... vamos a quitar a muchos inocentes llamamos tres inocentes o ahora creo que Caramelo no es creo que es Isasi yo aquí os la está liando, tío, es Caramelo son Isasi y Lolo son Isasi y Lolo son Isasi y Lolo son Isasi y Lolo vale, ¿a quién habéis votado? es que yo creo que es por eso a Isasi y Lolo yo he dado aquí son Isasi y Lolo vale, Isasi pero tenéis que votar bien porque si no, no vamos a tirar a nadie eh, ¿quién ha votado a Isasi? Caramelo vota yo, yo, yo voto a Isasi vale, solo uno y a... ¿a quién más? ¿a Lolo? ¿quién ha votado a Lolo? yo no yo le he dado aquí vale eh, Isasi está en sala de espera, eh? bonadísimo bueno, por otra es que me he llevado Isasi está en sala de espera de disco Isasi está en sala de espera de disco, letalo voy, voy voy a meter el suendillo, ¿vale? vale, estáis así ay, no pasa nada gente, no pasa nada no pasa nada ha sido buena, ha sido buena, eh tengo que decir que ahí ha sido buena fíjate, eh han cambiado todos de parecer por culpa de Kirsa porque Kirsa me conoce sabe que soy muy listo y pues lo que ha pasado es... ¿Quién era Isasi? 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 ahí, así me gusta, ¿ves? cada vez que alguien se suscriba y tal todos con emoticonos eso es muy bonito así como un... como parte de agradecimiento muchas gracias compañero ¿Tobal? ¿Eh, Tobal de qué viene? ¿El Tobalo? es porque de... de... bueno, antes cuando yo vivía en el barrio Las Malvinas, ¿vale? había un vecino llamado Tobalo ¡El Tobalo, primo! eh... ah, es verdad que ahora menos misiones ay, por la Kirsa, la Kirsa viene enfocada, eh Kirsa viene enfocada, tú ahí va, corre uf, Kirsa es muy cantosa, eh uf, Kirsa venía... pero vamos... folladísima, eh venía a tope, tú ¡Dios! eh... vale, no sé lo que ha pasado aquí ¿Dónde? no he visto nada pero lo tengo que reportar he entrado en luz, de hecho Caramelo estaba delante mía así que has tenido que ver que la puerta estaba cerrada sí lo has visto vale, pues quien sea que estuviera adentro ha matado a Pato ¿Quién estaba en enfermería? ah, igual, igual, igual yo y me he cruzado, creo que con Bribri y me estaba haciendo el escándalo ¿A quién has frotado, Bribri? Bribri Bribri, tú... confirmas esa... teoría de... de... Tommy Bribri, puedes hablar Bribri... es que encima Bribri ya ha votado o sea, sin hablar nada ha votado o sea... Bribri... funadísima, la verdad funadísima, ya sabéis si Bribri... se mutea que se está escobrando Bribri... a ver, tía venga palollo palollo un tibia un tibia un tibia ahí va no ¿y por qué no va, Bea? ah... no sé el Tobal de Cristóbal ajá yo pensaba que era de Tobalo por lo dicho tenía un vecino llamado así Tobalo digo, mira el Tobalo Cristóbal Tobal un poco raro, ¿no? ponerse Tobal Cristóbal Cristo el Cristófer eh... muy bien tenemos esto hay que ir a por iluminación perfecto vale, Kirsa tengo unas dudas guapas, guapas, eh te digo a ver si viene ella para aquí Marisa, si no vale hay que llegar aquí conmigo, por favor vale vamos a hacer mientras esto vale venga, hojitas vamos, Sain, no me falles uy, Casio ¿qué? mutea a los hombres vale, Lolo son cuatro misiones ahí va ¿quién es este? no sé quién es este es verde es Sain, vale hmm hmm también te digo que creo que hemos puesto muy pocas misiones, eh creo que hemos puesto muy poquitas misiones al menos estoy como guapo no me voy a ver nunca hasta esta caja esto por rueda vale, vamos a ver quién es el que está por aquí bueno, en verdad puedo aprovechar ese quizás sí vale es que Kirsa no me fío en nada, eh de Kirsa no me fío en nada o sea, eso de que me estuviera siguiendo y ¿quién está hablando? silenciado funadísimo voy por abajo por si acaso vale, aquí debería haber alguien ya vale, Lolo está muchísima gente de hecho iban a matar a alguien ya vale, bien perfecto no me fío de nadie, eh hoy va ha encerrado aquí a alguien eso es porque aquí va a morir alguien ya sí o sí vamos mijito hay que ver quién ha sido vale, San, Kirsa vale, San y Kirsa de momento sospechosos, eh sospechosísimo vamos, compañero vale, perfecto vale, este es el cámaras vale, hay alguien en cámaras de hecho me podría quedar aquí a ver si alguien me mata, vale cuando alguien me mate se descubre el pastel me quedan un par de misiones vale, vale vale venía al almacén que he visto aquí esa que se iba hacia escudo me he encontrado puertas ceras y he dicho, uy, voy a esperar y cuando se ha abierto me he encontrado ese medio en el suelo y yo estaba en administración viendo quién entraba y quién salía así que no me asistía vale, ¿quién estaba en cámaras? ¿quién estaba en cámaras? yo no he visto a dos personas en cámaras uno en oxígeno y otro en... yo estaba en cámara tú en cámara, vale yo te voy a empezar a creerme yo sí que he venido a la basura con alguien en cámaras eh, yo tengo algo que decir yo tengo algo que decir Nico es buena gente porque he visto que estaba haciendo lo de... los disparos yo creo que me he encerrado con Nico no sé si era Nico o Cosi en cámara y no me ha matado yo, Isasi en cámara, no yo estaba... ah, bueno, Isasi yo estaba en confetería a mí me han encerrado con Isasi y no me ha matado mmm... yo te digo yo estaba viendo donde estabais todos y de hecho lo puedo probar porque había dos en administración o sea, perdón yo estaba en administración dos en... ¿cómo se llama esto? lo de las cámaras uno en oxígeno y otro estaba arriba lo de los misiles vale los de cámara han podido ver que yo estaba quieto delante de una cámara, ¿vale? o sea, eso... eso es verdad comprobable era un bait era como la cabra de Jurassic Park vale, entonces... ¿entonces qué? Skiff Skiff porque me ha dicho a mí aunque Kirsa te digo me suena muy esto, pero bueno yo te he dicho que te ibas hacia escudos que venías de arriba y te ibas hacia... ah, es que pensaba... coño, pensaba que me estabas culpando a mí digo, pero... no, 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 no Kirsa... Kirsa le parece sospechosa, ¿eh? Kirsa sospechosa huele a muerto cerca tuya Kirsa huele a muerto al lado, ¿vale? o sea, donde va a ir pasando ¿te acuerdas? o sea, ellos me han visto estaba ahí en plan cual cabra de Jurassic Park se me presentó Luis Minola ahí ese pedazo ahí de... de resupa a tope ¡Oley! ¿qué se hace suscriptores? venga, esos emoticonos a tope de todo el mundo ahí Malformer, Kirsa... vale... uff, es que... si ahora mismo Kirsa mata a Malformer espérate, quizás sí... vale, si ahora mismo Kirsa mata a Malformer como que se delata y no va a hacer eso, ¿vale? quizás sí... sí, la verdad es que aquí todos, la verdad ¿qué ha sido eso? eh... o Malformer... creo que es Isasi, ¿eh? Isasi por el hecho de que justo ha hecho que suene... eh... lo mejor dicho, que se quite la alarma o se ponga la alarma del otro lado contrario, ¿sabes? y Kirsa no me fío en nada vale yo vengo a decir una cosa viva España Malformer ha hecho... Malformer ha dicho... ha hecho la basura delante mía y después yo me he ido a... 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 a aviación y al pasar... justo quizás delante mía se han cerrado las puertas de golpe pero qué pesa... no me has visto a cerrar los frenos que se pueden cerrar desde lejos, sí pero que desde cerca también se puede yo diría que Caramelo no es porque Caramelo y Isasi hace media hora que están en... en cámaras los dos solos que me han acercado yo a reparar los cables y... no se encontraba ahí... Nico... soy de obras, no puedo hablar mucho eh... me ha visto perfectamente Caramelo salir... de lo del oxígeno de abajo o sea que... no os habéis quedado sin oxígeno por mí sí, bueno, pero... eh... tampoco... faltaba mucho tiempo Nico... Nico es bueno porque ha hecho una animación Malformer es bueno porque ha hecho una animación os digo... no me fío... ni de Isasi ni de Kirsa Isasi estaba ahí un poco ahí al... yo estoy en seguridad porque ya ha acabado las... ah, vale, pues entonces quedo yo para hacer misiones vale... votamos en blanco, ¿no? ahí me quedan tres yo voto Kirsa ¿Kirsa? ¿segura? no sé... ¿quién es el primero que ha dicho Kirsa? Kosi no, yo no he hecho Kirsa no yo he dicho que he visto una cosa sorprendentosa vale... ¿y quién ha acusado a Kirsa entonces? ha sido Nico... nadie bueno, a ver... aquí os inventé muchas cosas veo botón blanco, pero... Nico ahora mismo ha sido un poco ahí... ¿sabes? Nico es buena gente porque ha hecho una animación bueno, porque sigue haciendo más, ¿eh? no lo fío voy a hacer mis misiones porque me quedan... ah, hostia, pues soy yo el que queda, tío soy yo el que queda por las misiones nada, es que estoy aquí más... eh... haciendo un poco de peligro a reclaminación tiene que venir detrás mía esta se hace fácil, esta de aquí a ver si la puedo hacer rápido ¡Corre, corre, que me funan! vale, Marformer creo que me ha visto igual no... ah, pues ya está, tengo aquí todas misiones igual ganamos, ¿eh? vale, vale, en principio hemos ganado porque... Marformer se queda aquí y esta es la última pero tiene que haber más gente con misiones o sea, tal cual, ¿eh? tiene que haber más gente con... que le quedan misiones porque yo en principio ya habría acabado ah, no ah, se me han puesto dos más ah, porque han matado a otro han matado a alguien, sí vale, Marformer, vente, 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 vente vente conmigo Marformer uff ostias, ostias, que se complica la gente eh, me queda una mision Marformer, vale, ese es el oxígeno vale, aquí es donde se va a venir la morisión, ¿vale? así que mucho ojito a eso si hago la misión se acaba o sea, si hago la misión... terminamos ahí va ¿quién es este, el verde? vale, han visto nada, ¿eh? han visto nada, el Lolo ve ¿dónde estaba el cuerpo? me ha encontrado a Caramelo en Caramelo mira, ahora mismo acabo de separarme de camarero de camarero madre mía una chipirone ¿qué? estaba jajajaja pero tiene un huevo así de corto tú se lo has pisado vale porque me acabo de separar de él yo estoy inocente él es inocente y tú te lo has encontrado así que aquí hay algo que no me cuadra te digo yo que acaba de empezar bueno que puede tener el cooldown y yo descumpío el disaxi porque iba en dirección contraria a lo del oxígeno yo también lo necesitaba ¡camadero! no es chipirone iba a hacer la misión gente si se hacía esa misión ganaba por eso da igual que hiciera los signos pero si ahora hago la misión en principio acabamos da igual lo que pase no, de hecho como no hemos jugado ningún te digo que no soy bueno votamos a Lolo y si, 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 si si lo haces ahora se gana sí, tal cual porque ellos van a tener un cooldown de 20 y 30 segundos así que sí además he hecho lo de los cohetes es que Lolo me separo desde en cafetería y antes de entrar a la sala de los meteoritos ya lo han reportado es que no cuadra no cuadra Lolo no, 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 ya está está hecha dale que sí funadísimo hay que ver quién es el siguiente que se veía ahí esta es mía mira que fácil era esta más que era la de download de hecho han parado a mitad tío no, en principio ya está 5 cooldown GG gente GG los buenos vamos madre mía justo fíjate que no sé quién era era el Lolo y alguien más quién era el segundo y Kirsa Kirsa es que Kirsa era muy cantosa no sé no a ver no 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 no